Son todos los indicativos, entre ellos por supuesto el tuyo, y te llega directamente al WhatsApp como archivo de replay, ahí puedes abrirlo ya y te buscas tranquilamente y ves como te escuché. Así que te agradezco desde ya tu vídeo, el archivo de audio, lo que tú me quieras mandar, y te agendo por aquí con mucho plazo. Te devuelto Eco Charlie Alpha, Eco Alpha 7 Tango. Un abrazo y muchas gracias.